Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo una magnífica receta para que sus uñas crezcan siempre sanas y más fuertes y en muy poco tiempo. Si ustedes quieren saber de qué se trata, los invito a que se queden a ver todo el video. Cada una de las especies que vamos a estar utilizando para este aceite no solamente nos ayudan a darle un buen sabor a esas recetas culinarias, sino también que preparadas en infusiones nos ayudan muchísimo con desinflamar el estómago, controlar esos cólicos menstruales porque son antiespasmódicos, diuréticos y muy digestivos. Adicional a ello, pues cada uno de ellos tiene minerales, vitaminas, que nos ayudan muchísimo también a tener un organismo mucho más saludable. En esta ocasión vamos a estar preparando un aceite que nos va a ayudar muchísimo a mejorar esa circulación de la sangre y por ende para que nuestras uñas puedan crecer más sanas, mucho más fuertes y más rápido. Obviamente, si ustedes tienen problemas articulares, este aceite les va a ayudar muchísimo a desinflamar los nudillos de sus dedos, les va a ayudar también a controlar ese terrible dolor que da la artritis, que da la artrosis. Vamos ahora sí entonces con el paso a paso de esta preparación. Para la preparación de este magnífico aceite, ustedes van a estar utilizando un frasquito de vidrio, puede ser de un esmalte vacío o cualquier otro recipiente que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando este, con esta tapita que es encorcho, este da más o menos una cantidad de 20 a 30 mililitros aproximadamente. ¿Listo? Estos frasquitos así ustedes lo pueden conseguir en las tiendas del Dollar City o también en las papelerías para las interesadas. También van a ustedes a necesitar vitamina E. Voy a estar utilizando para esta cantidad de 30 mililitros dos cápsulas de vitamina E. Van a utilizar aceite de coco, yo voy a estar utilizando este que ya está líquido, por supuesto aceite de ricino, si no tienen, yo siempre les he dicho que para este tipo de tratamientos para nuestras uñas, utilicen el aceite de ricino. Si no tienen el de coco, pueden utilizar solamente el de ricino y por supuesto la vitamina E. También lo pueden sustituir por aceite de oliva extra virgen prensado en frío o aceite de almendras. Cualquiera de esos aceites los pueden utilizar para esta preparación. Obviamente no se les olvide la vitamina E. Vamos ahora sí a continuar con las especias que vamos a estar colocando en este aceite y para ello vamos a estar utilizando canela en astillas, laurel, tiene que ser laurel seco. Recuerden que para mezclar con aceites lo importante es que las hierbas estén secas porque cuando están muy fresquitas, recién cortadas, lo que hacemos es añadirle agua al aceite entonces no se nos va a dañar la preparación. Estas hojitas ya están secas, también las pueden conseguir así, así trituraditas en los supermercados, miren, yo este lo compro en el Dollar City para las interesadas, listo. También les puede servir así, pero a mí me gusta más en las hojitas porque pues así me vaso mejor para partir y pues no se me ensucia tanto el aceite. Y por último van a utilizar jengibre, este jengibre ustedes van a utilizar solamente un pedacito ya les voy a mostrar qué cantidad es la que vamos a utilizar en esta preparación. De laurel yo tomé esta hojita que aproximadamente mide 6 centímetros, pero yo no le voy a colocar los 6 centímetros de esta hojita porque es mucho para este frasco tan pequeño. Voy a colocar solo la mitad, es decir, 3 centímetros de esta hoja en este frasco y lo voy a colocar así. Si tienen el laurel así en polvito, pues simplemente es una pizquita de él, lo van a colocar en el frasco. Ok, bueno. Después de ello, pues yo voy a colocar también la canela, esta astilla, mide más o menos unos 4 centímetros, voy a colocarlos. Y por último solamente voy a colocar un pedacito de este jengibre, voy a colocar esta puntita que es un centímetro nada más. Obviamente le vamos a quitar la cáscara y no lo vamos a lavar porque si lo lavamos pues nos va a quedar con agua. Seguimos ahora sí entonces colocando la vitamina E. En algunas farmacias también venden el aceite de la vitamina E, esa les puede también funcionar perfecto para esta mezcla. Y voy a colocar la mitad de mi frasquito, voy a estarle colocando el aceite de ricino o aceite de higuerilla o castor oil, como ustedes lo puedan conocer en sus países. Aquí se conoce como aceite de ricino. Por último, coloco el resto de aceite de coco. Voy a mezclar muy bien estos aceites con las especias. Y lo guardo en un sitio oscuro, libre de humedad, libre de la luz del sol, libre de la luz artificial. Puede ser en la mesita de noche, puede ser en un armario, donde ustedes ya tengan este tipo de productos. Ahí lo pueden guardar, tiene que estar libre de toda humedad, eso sí, se los digo y se los recomiendo. Después de este aceitico sí lo vamos a dejar ahí guardadito durante 48 horas antes de usarlo. Pasados los 48 horas pues ya empezamos a usarla como usamos todos nuestros aceites. En la mañana o en la noche, dando suaves masajes en todas nuestras uñas y dejando que la piel de nuestras uñas pues lo absorba completamente. Recuerden también por debajo de la uña es muy recomendable aplicar esto. Si ustedes tienen problemas de artritis y tienen problemas reumatológicos, pues pueden hacer masajes con este tipo de aceites en las noches, antes de irse a dormir. ¿Cuánto tiempo se usan los aceites? Bueno, hasta cuando se nos acabe esta preparación, ¿sí? Hasta cuando el frasquito ya no tenga más aceitico. Ese es el tiempo que ustedes pueden usar los aceites que yo aquí les preparo. Y les enseño a preparar, miren. Con este aceite, ustedes no solamente van a estimular la circulación de la sangre de sus dedos, que por ende pues también nos ayuda a que crezcan las uñas, a que estén más sanas, a que estén más fuertes, sino que adicional a ello van a ayudar a que ya no les duelan más sus dedos. Y listo. Esta es la preparación para el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya quedado muy claro cómo es que hay que mezclar cada uno de los ingredientes para que nos funcione y cómo utilizarlo. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto del video. Recuerden que este es su canal, Divas Ester, mi nombre es Paola. Les agradezco muchísimo también por haberse suscrito al canal, por dejarme sus likes, sus comentarios. Si para ustedes fue de suma importancia este video, pues los invito a que puedan ustedes también compartirlo con sus familiares y amigos. Recuerden que de esta manera nuestro canal va a llegar a muchas más personas y así nuestra comunidad va a crecer un poco más. Los dejo entonces hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!